Hay que hacerle entender a esta juventud que es nuestro progreso. Por eso es que el apoyo de la sociedad fue extremadamente bonito, fue algo de verdad que fue sin palabras. Experiencias vividas en los 29 días de protesta, experiencias donde se involucró experiencias familiares. Yo estoy haciendo esta huelga por la dignidad y por la voluntad. En la Venezuela que quiero se trata de que los cinco poderes públicos se hagan respetar. En la Venezuela que quiero se trata de que exista la libertad de expresión.